Bienvenida, la verdad que estamos muy contentos, reitero, el que estemos mandando un mensaje a la comunidad. El año pasado sumamos algunas escuelas más, algunos directores que me han topado a través del año pues están deseosos de participar y ganar las escuelas, ¿no? Entonces es un tema ya de competencia entre las mismas y creo que pues eso es benéfico para todos nosotros, el que niños a corta edad empiecen ya a competir sanamente proyectos pues finalmente de niños, de lo que es, pero creo que son mensajes muy positivos.